¡Ay, qué contenta! ¡Ay, qué contenta se pone ella! ¡Ay, que me chupetea la cara! ¡Ay, que me chupetea viva! ¡Ay, María, que me está chupeteando viva! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué pasa, corazón? ¡Que está muy guapa, eh! ¡Has engordado! ¡Está muy guapa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa está mi niña! ¡Agáchate, Diego, agáchate! Así, así, agáchate, María. Agacharos, agacharos así en el suelo. Más para abajo, Diego, más para abajo, más. Así. ¿Qué le gusta a ella? ¡Sí! ¡Qué mona es! Es súper mal.